Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, les saluda Ángel Escaño y transmito en vivo desde el Hospital Regional de Poza Rica, este hospital que ha sido denominado un hospital COVID, donde ha iniciado la vacunación de menores de edad, de jóvenes menores de 17 años, donde están siendo vacunados allá al interior de este hospital. Cabe mencionar que esta vacunación solamente es para jóvenes que tengan alguna comorbilidad, los niños son de edades de 12 a 17 años, es por ello que vienen aquí a vacunarse. De acuerdo a la información que tenemos, esta vacunación se llevará a cabo el día de hoy, iniciaron a las 9 de la mañana y concluyen a las 3 de la tarde, mañana también 5 de noviembre se estarán vacunando en horario de 9 de la mañana a 15 horas. Los requisitos que tienen que traer son el CURP, además dos copias del CURP del menor de edad, dos copias del INE del padre, madre o tutor, y el registro que es en la página www.mivacuna.salud.gov.mx imprimir el formato y la vacunación de ellos es la Pfizer, la vacuna Pfizer es la que se estará aplicando a los menores de edad que están ya llegando desde las 9 de la mañana. Ya lo sabe usted, hoy a las 3 de la tarde cierran este módulo de vacunación, mañana es de 9 de la mañana a 3 de la tarde, deben de traer la copia del CURP del menor de edad, además de dos fotocopias de credencial del lector del padre y también el formato de vacunación, la vacuna que se les aplica es la Pfizer. Con este inicio de vacunación pues la mayor parte de los sectores de la sociedad de Poza Rica y la región pues ya cuenta con su cuadro básico, su esquema de vacunación, algunos ya tienen las dobles, recordemos que en el mes de febrero, marzo aproximadamente inició la vacunación aquí en este municipio y ya se han vacunado más de 150 mil personas en toda esta región, eso también ha permitido que al día de hoy los casos de COVID-19 hayan disminuido considerablemente, inició la vacunación recordemos con los adultos mayores de 60 a 69 años de edad, posteriormente fueron los de 50 a 59, 40 a 49 y 30 a 39, 18 a 29 que no estuvieran en ninguna comorbilidad y ahora los menores de 12 a 17 años que tengan alguna comorbilidad. Es importante mencionar que deben de respetar esta situación, no deben de aprovecharse y traer a sus hijos si no requieren la vacuna. Hoy en día hemos recibido alguna información de que aquí algunos trabajadores del hospital regional, este es extraoficial, pero se circuló en redes sociales que trajeron a sus hijos que no tienen ninguna comorbilidad. Es importante que se respeten todos los lineamientos para que no haya ningún tipo de confusión. Yo lo invito a compartir esta transmisión, la vacuna que le ponen aquí a los niños es una vacuna Pfizer, la vacuna Pfizer y es una primera dosis y deben de estar pendientes hoy hasta las 3 de la tarde, mañana de 9 a 3 de la tarde. También en el IMSS, pero bueno, no sabemos cuándo va a iniciar la vacunación ahí, pero en el IMSS también se pueden ir a registrar ahí a la Unidad de Medicina Familiar. Hola, perdón, número 73. Ahí pueden hacer un registro y bueno, es importante que registren a los hijos siempre y cuando tengan una comorbilidad. Los menores son de 12 a 17 años, la aplicación de la Pfizer y qué bueno que ya está llevando a cabo este proceso de vacunación en los menores de edad y esto también disminuye considerablemente los índices de contagio de COVID-19. Este hospital tiene al menos del 30% en su ocupación de camas, igual el IMSS, igual también el hospital de Pemex. Son noticias muy buenas y no hay que bajar la guardia, hay que mantenernos con todas las medidas necesarias, porque viene diciembre, la gente puede pensar que esto ya pasó, no, no pasó, se prevé una nueva oleada de COVID de entre diciembre y enero, sin embargo, pues no estamos exentos de que pudiéramos no enfermarnos, ¿no? Pero por favor hay que tomar las medidas necesarias para que el fin de año y para que inicie el 2022 sea muy bueno y todos podamos estar con nuestras familias. Yo le invito a compartir la transmisión, me despido usted y más tarde nos encontraremos con más noticias.